Nivel 5, construir un segmento perpendicular que pase por B. Si logro construir un triángulo equilátero cuya altura pase por B, pues entonces garantizo que ese segmento sea perpendicular a la base. Así que vamos a construir un círculo con centro en B y radio BA. De esta manera podemos encontrar una intersección del círculo. Una vez tengo esa base AC, yo puedo construir un triángulo equilátero con base AC y luego puedo tirar un rayo desde el punto D del triángulo equilátero pasando por B y ya automáticamente biseco el segmento AC.